26 personas, trabajadores del Instituto Español de Oceanografía y Salvamento Marítimo, partieron anoche camino de la zona donde está desplegado el operativo de búsqueda, en el cual se detectó un eco compatible con lo que podía ser un pecio similar al Rua Mar. La travesía ha durado unas seis horas, tras las cuales se han puesto a trabajar en la zona. El ROP, el robot articulado submarino operado por control remoto, ha bajado y comprobado que el pecio detectado en el día de ayer por el buque de la Armada Tofiño no es el Rua Mar. Es otro pesquero más grande y muy antiguo, de unos 30 metros de eslora, tipo bou de arrastre. Hay que tener en cuenta que la zona es un caladero histórico donde puede haber más barcos hundidos. El dispositivo continúa en la misma línea con todas las vías de investigación y búsqueda en las que se ha estado trabajando hasta el momento.